Bueno, primero quiero Desearles felices fiestas Gracias, gracias, gracias a todas las personas Que están en este grupo De Facebook Segundo, pues lo más importante Comentarles que a veces me han escrito A mi WhatsApp Y bueno, a veces me preguntan Oye, fíjate que tengo un paciente así ¿Qué le doy? O fíjate que esta situación ¿Qué le doy? Creo que, bueno Primero comentarles Que yo subo bastante información Bastante información aquí en los grupos Y lo que La idea de cuando yo doy un curso Es primeramente compartirles Lo poco o lo mucho que yo sé No sé Relativamente lo que yo sé De un sistema Ya sea floral Sobre todo aquí Este Sobre más temapatía Y es lo que no No pretendo es depender Del En este caso del facilitador Entonces Creo que La información está ahí Y sobre todo Sí me gusta ayudarles Pero no que me pregunten La idea de ¿Qué les doy? ¿No? Entonces ahí ya es como una consulta Es una dependencia Me gustaría ayudarles más En el caso que me dijeran Oye, a ver Yo tengo la idea De que en este caso En este paciente Yo le daría un pulsatila Un ignacia Un 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 atrumur Etc, etc, etc O un acónitum O un alaquesis ¿Cuál tú darías? O me puedes ayudar En ese sentido Entonces Ahí sí les ayudaría más Pero que tengan ahí Como una parte De Iniciativa Sí O En el repertorio No encontré Este dato ¿Cómo lo encontraría? Ahí sí ya les puedo ayudar Pero tal cual Así como decirles Que les den al paciente Entonces Poner de su 50% Y yo ayudarles Con el otro porcentaje ¿No? No ayudarles Con un 100% Entonces Ahí ya estamos Totalmente Dependiendo Y lo que no quiero ¿No? Digo No son todas las personas Pero sí Muy constantemente Algunas personas Son muy repetitivas En preguntarme Por X tratamiento Cuando la homeopatía Primeramente No es alopatía Es una Y lo otro es Pues Te ayudo En un porcentaje Para que haya Un crecimiento ¿No? O sea Si tienes Una duda Pero que tú Tú le avances Que haya Iniciativa En tu avance No se vuelve una Dependencia Entonces bueno Eso sería El mensaje No se vuelve una No se vuelve una Y lo que sea Puntas Que sea No se vuelve una No se vuelve una No se vuelve una